hola gente que tal yo soy joncal y este es un nuevo vídeo tutorial para el canal en esta ocasión pues vamos a enseñarte cómo instalar el 4g minecraft 1.8 ok y cómo instalar algunos mods que los cuales son básicos y mods básicos para el minecraft 1.8 por ejemplo un mod básico podría ser el del mapa o sea para que no te pierdas el otro mod básico podría ser el optifine para que mejores la los fps en tu juego o sea en el minecraft y el otro mod que yo recomendaría es el name que está que ya salió para la 1.8 que es para ver todos los crafteos y para que tengas este más opciones dentro del del cómo se llama del del creativo cuando tú te pones creativo tiene bastantes opciones que salen por acá por los cortecitos ves todos los ítems hasta los crafteos de las de las pociones ok bueno primero lo primero tienes que tener esta versión instalada la 1.8 sin forje sin nada así nada más minecraft 1.8 luego sales del minecraft y pues te diriges a las páginas que te voy a dejar en la descripción para que descargues el forje no buscas en tu navegador porque o dentro de frente a la página que dejo en la descripción y te va a mandar a esta página no esté minecraft forje que es de la página oficial de forje y a la página de mod que es este minecraft teo puntocom mod no categoría mod barra 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 aquí te puedes buscar todos los mosquetes que tú quieras no claro con el nombre correcto si le pones mal el nombre no te va no te va a salir en la búsqueda tienes que poner el nombre correcto con el mod mira estos son nuevos que han salido hace poquito septiembre 27 ya bueno este que te iba a decir ya muy bien esto de acá el a 1.8 ya está por default acá está este la última descargada y la descarga recomendada por lo general descarga te está ok te vas a descargar está en yo la descarga mi escritorio ya la descargue no lo voy a dar clic a descargar pero es una simple descarga nada más le das descargar ok es este en versión hard y el instaler listo después de hacer esto es ya descargado cierras esto y te diriges acá ya que lo tienes descargado acá pues le das doble clic y lo instalas y es una instalación bastante simple le hace aceptar 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 siguiente creo que sale ya muy bien te va a crear esto si desea lo pones en otra carpeta o no o como quieras no pero no la elimines tienes que dejarlo esto en una carpeta ya después de darle aceptar aceptar vas al este vas al minecraft entras al minecraft ok y vas a ver que se ha creado un nuevo perfil este dentro del de acá en un perfil le vas a dar a un nuevo perfil ok y vas a ver que se creó esto de acá el forje realizado 1.8 con la versión no en la versión 1.8 ya se creó esto muy bien tú le vas a poner acá el nombre que tú quieres yo en mi caso le he puesto este acá que es el forje 1.8 pues entonces le das play y entras y vamos a probar ahorita yo ya tengo el 1.8 por eso puede entrar el forje 1.8 ok tienes que entrar para que se abra se cree y la carpeta dentro del porcentaje app data porcentaje ahí se va a crear la carpeta de mods y ahí es en esa carpeta donde tú vas a poner los mods que vas a descargar mientras que se va abriendo eso pues vamos a ver acá en esta página que tú puedes descargar los mods que tú quieras por ejemplo vamos a buscar el optifine ok hoy están haciendo demasiada bulla fuera en la calle optifine vamos a buscar optifine a ver está si está muy bien bueno minecraft mod para la 1.8 aquí te descarga la 1.8 mira ve acá está para la 172 1710 también pero en esta ocasión como es 1.8 te descargas este de acá este de verdad es para que como te dije mejores los fbs dentro de tu minecraft ok el otro que yo tengo es el saero pero viene con contracción cuál es así saero creo que con ese ahí está el saero minimap es para es como el rey minimap pero en esta ocasión como no hay raíz mínima para la 1.8 pues te pones este mapa y ya más o menos va a reemplazar este casi lo mismo con way ponds y esas cositas porque ya tú sabes ya el mapa en mi mapa el bolsillo en la esquina ok y esto está abierto guau y abrió ya mira minecraft 1.8 este tres modulades porque hay tres modos solamente son los que vienen con el de favor el coder pack el modulo ader y el mike a sports ok ya que tienes este visto esto y ya cargó el forje pues vamos a instalar lo que hemos descargado supuestamente ya yo he descargado el donde está el optifine el saero si esto estos dos vienen a ser el ney ok que bien con el chicken core y el ney que vienen así para que esté para que se pueda leer el acá ok entonces vamos a esta carpeta y no esta carpeta no ya está no vamos a acá y en el windows 7 y ponemos acá en la propiedad no lo que todo ya conocen abren el app data el minecraft punto minecraft claro la carpeta punto minecraft y nos dirigimos a esta carpeta que se acaba de crear que es mucho ok bueno estos mods que ya tengo son de la 1.10 aunque acá diga 1.8 del saero creo si más no me equivoco acá voy a colocarlo los en esta carpetita voy a colocar los mods que me acabo de descargar el cual vendría ser el code chicken optifine y el saerox y ahora vamos a probar a ver si funciona para probar delante de ustedes ok aunque ha dicho que va a funcionar porque lo he hecho de la manera correcta así ustedes igualito tienen que hacerlo ok chicos esto ya entonces creo que ya lo cerramos voy a dejar los links en la descripción del vídeo está cargado el minecraft mi perfil del forje 1.8 ok entonces vamos a ver esto a veces demora un poquito porque como ya tiene más mods va a demorar un poquito más aparte yo tengo una laptop y no tengo una buena computadora no si tuviese una buena computadora entonces cargaría demasiado rápido de es por eso demoro poco bueno la 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 mini Minecraft 1.8 aquí están cargando ya los mods mira el construyendo mod de 1 de 7 por que 1 de 7 bueno es porque carga porque en realidad no tengo 7 tengo 6 dice lo que la carga por default del Del mismo, del mismo forje What the fuck Justo se me ocurre grabar cuando hay bastante bui en la calle Pero bueno, ya que importa El cedero minimag, ya ves, ahí se están cargando ya Model manager, no sé qué Bueno chicos, espero que con estos mods que les acabo de dar Este, tengan una mejor experiencia Claro, básica Para, es lo que más yo asemejaría Para poder, este, ir en un survival Survival, survival No, no, no Como si fuesen mods, mods, no A mi, por lo que en general Me gusta jugar el minecraft normal Común y corriente, pero siempre le pongo estos mods Los cuales son el del mapa El del ney, y el otro Que es este, el, donde está O que, oh Ah bueno, el optifine Este, no, 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 por acá no se puede ver Ahora que recuerdo, pero bueno Está acá Ya está, tenemos los mods, ahora vamos a crear un mundo Vamos a poner a ver en el mundo De tutos, y para que vean Que en cierto Ya están puestos Los mods, ok Se está generando el mundo Cargando mundo Muy bien Sale eso, pero A ver A ver, a ver, a ver Ya ven chicos Que estoy haciendo de acá Bueno, por lo que se dan cuenta Acá está el mapita Con la letra Z Lo puedes hacer así Y te muestra, mira Este, la cueva, no O sea, el mapa de la cuevita Ok Yo estaba acá haciendo mis cosillas Y wow, que chévere Y acá, por lo que pueden ver Está el El ney Y digamos Uy, me van a matar Este Vamos a ponerle en pacífico un ratito Ya, muy bien Acá pueden ver todos los crafteos Como les digo Este, el crafteo de esto Apretas la letra R Y te sale la botita El crafteo de la puerta Digamos que no sepas El crafteo Este es lo más importante El crafteo de las pociones Cómo hacer pociones Si tú eres un noob Haciendo pociones Pues acá Tú te vas a volver todo un master Haciendo pociones Porque te dicen Cómo Este Aumentarle el tiempo Cómo Bajarle la duración Pero darle más fuerza Nivel 2 Nivel 3 Creo que llega No sé Pero de todas maneras Acá están todas las crafteos Los crafteos de las pociones Mira, ves Con la letra R Digamos Este También tiene la utilidad De De Apretas la letra O Y se desaparece Para ver todo esto Vas a opciones Y comandos No, perdón ¿Dónde era? Key Brits Creo A ver Word Ahí está No Inventory Acá está Mira Para ver los crafteos De la letra R Para ver su utilidad La letra U Por ejemplo Quieres ver la utilidad De la madera Te va a salir una ventanita Ahorita lo vamos a ver Y van a ver Varias cosas De las que puedes hacer Con la madera Ok Este pack No sé para qué será La verdad Para los encantamientos Aprieta la letra X Y te va a salir Un cuadrito De la letra X Con encantamientos Ahorita lo vemos De las pociones Este Vamos a ver Esto No sé qué es No sé qué es Creo que es para Solamente cambiar de hoja Como que dice acá Next y back La O Es para poner Como les dije Para desaparecer El name Y el focus share bar Es No sé para qué será Tampoco vamos a probarlo A ver Primero la X Ya ves Se abre acá Pones ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pones esto Uy caramba Acá está Pones esto Y puedes ponerle lo que tú quieras Ya Como estás en creativo Puedes ponerle lo que tú quieras No sé si funcionará en survival Pero Si funciona en survival Pues este Bueno Tendrá que quitarte experiencia Pues no Supongo Ya Esto era con la X Ahora Luego apretabas la P Ya Y esto es para Ya Bueno esto ya saben No ponen acá su Su Ítem Y le dan O velocidad A lentitud Prisa O lo que ustedes deseen Ya ¿Qué letras más era? La F No sé qué es la F A ver Ah La F es para que se Para que puedas buscarla así de rápido O sea buscar ¿No? Bueno Qué extraño Ya la letra O Ya la probamos Que era esto Y por último Por último Por último ¿Qué más les puedo decir? A ver ¿Qué otro comando hay? ¿Qué otro comando? Keybrings Inventory Es para que sepan todo ¿Ok? No 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 Ya probamos esto Esto Ah La utilidad La R Ya saben que es para ver los crateos ¿No? Por ejemplo La utilidad de la madera Vamos a ver Utilidad Ok Ya le apreté la U ¿Ves? Me sale que puedo hacer esto Y tres cosas más Con el diamante ¿Qué puedo hacer? Ah esto No sabía Ya bueno Entonces esto sería todo Amigos Pues ya les he enseñado Este Cómo instalar mod Dentro de tu minecraft Bueno para mí Estos son los mods Más básicos Si quieren que les enseñen La instalación de otros mods Pues déjenlo En la descripción del video Bueno chicos Esto ha sido todo La verdad es que Dejé de grabar Porque estaban empezando A hacer bastante Bastante Pero bastante Buya cerca Y mejor corté el video Así de repente Ok Bueno chicos Esta ha sido la revisión De los mods De los cuales ya les enseñé El Saeros El Nostin Y el Otro que era el Optifine Y la instalación de Forge Ok Chicos Nos vemos Muy pronto Tal vez En otro video No sé Si será de minecraft O si será de dota Pero de todas maneras Nos vamos a ver muy pronto Chicos Ok Espero que les haya gustado Gustado Perdón El video Dejen alguna sugerencia O si tienen algún problema Instalando los mods O el Forge Dejenlo Pero bien aclaradito Para yo poder darle Alguna pista Alguna respuesta A su comentario Si desean Le dan like Si les ha gustado Si no desean No Normal Está bien Con tal que lo hayan visto LOL Bueno chicos Chau chau Me despido Bye Cuídense Salud Y Y Y no olviden De darse un baño Pues Ya Ok Chau 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 Chau